Laura Flores prepara su regreso a la música y en breve lanzará su disco en el cual hizo un dueto con Gabriel Soto El disco tiene 18 temas, fueron muchísimos, yo hubiera querido grabar 10, pero no pude dejar fuera algunos temas Y también tengo unos duetos padrísimos, les hago un adelantito, hay un dueto divino con Gabriel Soto Y les va a encantar, les va a encantar Una canción muy vieja que yo grabé con Sergio Facheli Uuuu, ustedes no estaban en el planeta tierra Se llama Lo que me tiene aquí, es el dueto que hice con Facheli, en Youtube está para que lo busques La también actriz promoverá su disco independientemente sin el apoyo de la radio Es un disco con causa de lo que les voy a presentar, estoy muy entusiasmada No vamos a hacer un trabajo directamente de presencia en la radio Desgraciadamente se ha vuelto inalcanzable para muchos, incluyéndome a mí, el tema de la radio Para que te toquen tu música, pero entonces lo vamos a mover mucho en las redes sociales De hecho estoy trabajando con una agencia de medios en redes sociales O sea, agencia de publicidad en redes sociales Y lo vamos a presentar de esa manera, les vamos a presentar a ustedes el plan Y ojalá que les guste, porque como soy madre soltera y en ese disco yo canté para mis hijos Eso es algo que quiero irme por ese lado, por el lado de la familia En Hablar a lo Macho, Nacheli Cisneros Oigan, pues Laura Flores, perdón, la verdad canta muy bien Pero nunca tuvo un gran éxito No, 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 no Cantaba con otros compañeros